Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en For Honor y ya sabéis, estoy haciendo estos tres capítulos que nos quedan de la serie de una, ¿vale? Y este sí que no lo he jugado ni nada Así que bueno, vamos a darle a Honor El Orochi y Momiji explotan Asfell explotan Asfell previendo un inminente asalto a la fortaleza de Piedra Negra ¿Vale? Sí, muy bien Pues nada, vamos para adelante chicos Vamos a ver que nos ofrece este penúltimo capítulo del juego y nada, a ver que nos ofrece el penúltimo capítulo y ya veremos Bueno no sé cómo os ha gustado, si no, si lo habéis visto si no, el último capítulo de For Honor pero espero que sí, lo que me estoy dando cuenta es que este programa graba muy bien lo que yo veo ahora mismo de la opacidad lo he mirado y no la tenéis y no te requieren tanto recursos como el X-Split así que para grabar voy a usar este siempre Teníamos que entender lo que había ocurrido en Asfell y fuimos a explorar Pues vale ¿Qué me queda de hacer con eso, chaval? Ah, vale, entiendo que son en... que son caca Vale Pues vas tú entonces Vale Yo voy a estar nada más que spameando ese ataque ya os lo aviso Este lo voy a spamear Hombre, no no sabéis vosotros que ese lo voy a spamear Vamos Pues ya está Y ya está, ¿sabes? Venga ¡Sí! Vamos a ver Bueno, pues me pongo serio y ya está ¡Hala! Tengo por culo Venga Es que me va a ir a tocar a mí los cojones Pues nada En ocasiones el suelo se agitaba y aparecía un nuevo floso de fuego Una advertencia de que lo que ocurre una vez puede volver a ocurrir Vale Pues ya está Es que esos son muy muy sencillitos en mi opinión Coño Una mierda de estas Uff Vale Me pongo el escudito Que si no Vale Venga Voy a ponerme aquí el veneno Vale Voy a continuar con mi táctica de spamear esto Como el que no quiero en mañana ¿Sabes? Buenas Hay que ser imbécil para no esquivar eso Como esto Es como Espera que te voy a dar ¿Sabes? Es como muy ñe ¿Sabes? No sé Vamos Me resulta como muy de imbécil no esquivar eso Por aquí Por aquí Sí Por lo que parece No Vale Tengo que ir por otro lado Porque no Porque no es por aquí Tengo que ir por aquí Sí Tengo que ir por aquí Vale Bueno Pues Nada Pues Gracias por esa información tan inútil ¿Sabes? Estamos jugando al COD ahora ¿O qué? Vamos a ver Hombre Te pones a lanzar flechas con una maldita ballesta Pues es normal ¿Sabes? Que se vuelva un pelín ruidosa Vale Hay que ser imbécil Para no saber esquivar eso Vale Pues ya está ¡Eh! Pero Vamos a ver ¿Tú qué te crees? Que yo me chupo el dedo Venga No me vacile Chavalín Que la tenemos Menuda hostia Me acabas de pegar ¿No? Me dio mierda ¡Hala! Ayudarme con este Venga Quizá haya sido un error Enfrentarnos a los caballeros Vale No ¿Por qué tienes que atacar tan lento? Aunque sea Tírale la espada No sé Vamos Bueno pues Nada Hay que hacerle otra vez todo esto No hay ningún problema Pero vamos Esto es jugar al COD Venga Toma por el culo Venga Otro menos Otro menos Aquí hay uno O no hay ninguno por ahí Venga A tu casa Claro que sí Campeón Venga Medio mierda Tú a mí no me vengas con vacilaciones ¿Eh? No me quedo tan ancho A ver Ah Te voy a por culo Ninja Me acuerdo yo que al menos cuando jugaba la gente ese era el personaje más roto del juego básicamente Tanta patadita Tanta patadita Te meto unos padazos en la cabeza y ya está Ah Cuando baje el otro me avisas Vamos a ver ¿Y este este tío? El cho Pues nada Podrías tardar menos Tampoco es tan difícil meterle así un guantazo Venga Oye ¿Le puedes pegar ¿Le puedes pegar ya? ¿Le puedes pegar ya? A mí no me llames perro Venga Más aún No Pues nada Eh Eh Che ¿Dónde vas? A mí no vengas con tonterías Tú primero te metes con ella y después ya vienes a mí Pues hay que ser imbécil para no esquivar eso sinceramente No me vengas con tonterías que me subo aquí arriba y no me coge ni Dios Eh 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 Vale Pues ya está Ahora nos subimos aquí Pues ya está A ver chicos ¡Hala! A dormir chavalín Pues ya está Tampoco es muy difícil Spameas unos botones y ya está Tampoco es muy complicado Sé que hay muchísimas más cosillas que hacer pero con un personaje pero como llevo ya sin jugar un mes no me acuerdo Y los niños nunca me gustaron Que nos vamos Ah Vamos eh Son presas no lo siguiente Madre mía que prisas tenemos Joder Pues nada cargando mapa chicos No sé si ya pasamos a la siguiente al capítulo último o hay una fase antes o no lo sé Graficazos ¿Eh? Textura casa ahí menos textura casa nos han puesto ahí madre mía para matarlos ¿Por qué vibráis? Eso es una buena contestación Básicamente por eso Y ya está ¿Sabes? O sea no te ha reventado ni siquiera el músculo de nada Te ha metido una hostia que vamos y tú como si nada Interesante Vale vamos a ir un poquillo lentos ¡Hala! Venga Voy a correr ni que hostias Vamos a ver maldita ninja de los cojones Vale Tengo que esperar un poquillo más Vale Ahora es mi momento Venga Ya no quieres Ahora a tu casa Pasa ¿En serio no puedes con estos mierdas? Mira que fácil Uno Dos Ahora Vamos para allá Se son unos medio mierdas todos estos No sé cómo coño no puedes con ellos Viva mi aim Venga Claro que sí campeona Claro que sí Venga Y ahora Ya Lleva a por escuditos Vale No lo veo nada complicado esto Vas poquito a poquito y le vas bajando la vida Venga Venga Vamos a poner de nuevo el escudo Venga Venga que sí anda que te estás emocionando chavalín Ea Te vas a emocionarte a otro sitio ¿Vale? Chavalín que vamos ¿Cómo me ha llamado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Ay, Dios mío. Ya se me han amontonado. Se acabó. ¡Eh! Venga. Te voy a ayudar con este. Es que me he acordado que se puede hacer esto, básicamente. ¡Pum! ¡Plas! 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 Uno menos. Es que hay que ser imbecil para no esquivar eso, ¿eh? En serio. ¿Ves? No está mal y menos he cargado a todos. ¡Ja! Sí, sí. Tú tírala, ¿sabes? Menuda hostia te acaban de meter. Menuda hostia te acaban de meter, chaval. Oye, dirá, caballero negro. No somos vuestros enemigos, campeón. Ejecutasteis a la familia imperial. Dame la y te crujo. Ya no somos piedra negra. Menudos bugazos que hay en las animaciones. A mí se vino. Me la tengo que cargar, ¿no? Esta es mi lucha. Me la quiso, mierda. Que no llega ni a miedo, ni a miedo, ni a miedo, mierda. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Compartimos metas campeón, ¿sabes? Anda la hostia, voy a ver la prueba esta. Pa' matarla. Pues tampoco eres muy complicada, ¿sabes? Spameo esto y vamos. Y es la cosa más fácil que hay en el mundo. Así de sencillito. No, claro, claro que no. Y por eso me estás... No. Putos geysers. Por eso me estás intentando, ¿sabes? En vez de irte corriendo, echando hostias. Que a lo mejor podrías hacerlo. No, claro. ¿Para qué? Ven aquí. No, no, no. Venes. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero me vais a matarte yo a ti, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver. Eso no te lo crees ni tú lo que más capaz de hacer. Venga. No, 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 no. Venga. Vamos a esperar a que se nos recupere la vida. Vamos a ver, muchacha. No, no. Venganza. Punto. Ala, ya está. ¿Qué pasa? Me dio mierda. Pero no te parece. Hay que ser imbécil, por favor. Yo no me acuerdo de la historia, ¿eh, chicos? Porque por eso estoy diciendo este tipo de comentarios. Porque si supiese la historia, a lo mejor diría otros. No me ha vuelto bien. Tenía razón. Eres el campeón del emperador. Bueno, por supuesto. Tu ejército encontrará libre el paso hasta la fortaleza, Piedra Negra. Y vas tú solo, ¿sabes? Buena suerte. Ea. Ya me había medido con esa guardiana. Al luchar contra alguien. Es cuando se conocen los corazones. Y vas como si fueses un ninja de lo de Naruto, ¿sabes? Flipo. Las tierras estaban atestadas de vikingos. Nuestras legiones se enfrentaban entre sí. Y el campeón del emperador llamaba a mi puerta con su ejército. Sería un día para los lobos. Bueno chicos, ya hemos terminado este capítulo. Nos queda el último capítulo de la serie, por lo que estoy viendo. Y espero que os haya gustado muchísimo esta vuelta al canal. Like si fue que os haya gustado. Decirle si nos ha gustado. Suscribirse si me gustó. Comentar lo queráis. Y nos vemos mañana en Apolion. Adiós. Adiós. Adiós.